Hola niños, ¿cómo están? Esta semana volvemos a mover nuestro cuerpo y haremos ahora una coreografía de yoga que se llama Haka del Guerrero. Así que también esperamos sus videos con estas asanas o posturas que se les llaman, así que muy atentos. Ahora hacia el lado, arriba, derecha y todo eso, la columna de mi vientre, ahora mueve los brazos así, abajo, eso, muy bien, hasta abajo, excelente niños, un besito y un abrazo enorme.